Hola, soy Matías, asesor comercial de Nissan Marcos Automotion y vengo a presentaros el nuevo Nissan Juke. Este modelo presenta dos motorizaciones tanto en gasolina 114 caballos como híbrido en 143, siendo este último el mejor del mercado en su segmento debido a la posibilidad de tener más durabilidad de batería en modo eléctrico y a mayor velocidad. Bien, una de las novedades que incorpora esta nueva versión es la pantalla de instrumento que tiene el coche totalmente digital y la pantalla de entretenimiento con un aumento en el tamaño hasta llegar a los 12,5 pulgadas. También tenemos un cambio y una modificación bastante novedosa en el tipo de salida de aire. Y también tenemos una edición limitada, el Icon Edition, un acabado que se ha hecho especialmente para la ocasión en donde se retoma el color original en amarillo que tuvo en su día por allá por el 2009, el Nissan Juke. Y si necesitas alguna información adicional sobre el nuevo Nissan Juke, te esperamos en nuestras instalaciones de Nissan Marcos Automotion.